Muy buenas gente chicos, bienvenidos de vuelta al canal, hoy os traigo un nuevo vídeo gente y que sepáis que la primera parte de este vídeo lo tendréis abajo aquí en la descripción, donde se ve que Derek me escamea a mi. Lo tenéis en el canal, vale chicos, y también os dejaré los dos vídeos que grabé con Pedrito, porque de verdad que vale muchísimo la pena ir a verlos. Vale, pues antes de nada deciros que os me gustaría que os suscribáis todos y dejarais un pedazo de like para estar aquí atentos al canal de los sorteitos y nuevos vídeos que haga. Chavales, no me enrollo más, os dejo con el vídeo, disfrutadlo y aquí vais a ver como un scammer se escamea a él mismo y dice que lo subirá a su canal de YouTube que tiene cero suscriptores. Increíble gente, dentro vídeo. Derek, escúchame, ¿me escuchas Derek? Vale, antes... ¿Me has escameado? ¿Cuántas armas? Dile la verdad. ¡Qué mentira, tío! Nunca lo he hecho. Ah, bueno, pues nada. ¿Y qué me has hecho antes? ¿Qué has hecho? Ver las armas para ver qué poder eran. Vale, sí. ¿Y dónde están mis armas? ¿Dónde están? ¿Sí o no? Vale, Derek. Pues... Vale, a ver, suélteme ahí. Armas que equivalgan a todo lo que me has reciclado. Yo salto, yo salto. ¿Pero por qué la coges tan rabia? Es que es lo que te decía yo antes. Antes cuando saltaba aquí una arma, la dejaba un buen rato. No la cogía al instante. Tiene más o menos 145. ¿Pero que no existe 145? A ver, suelta tu inventario ahí. Si quieres, hazlo de editar. Hazlo de aquí de editar para que no te de esto. O sea, piensa que aquí el único que os cambia de aquí eres tú. Que por ahora me has escameado tú solo. ¿Qué dices, tío? Por ahora solo me has escameado tú. Suelta tu inventario ahí para ver qué tienes. Porque es que de verdad yo no me fío. Después de lo que has hecho, no me fío. Vale. Es que ¿por qué no coges de rabia? Pues si estoy aquí... Es que de verdad, te juro que... A este paso, el video de antes lo voy a... A este paso, el video de antes lo voy a subir a YouTube. Y te van a denunciar la cuenta, a este paso. Oye, ¿por qué te vuelves a caer? Te eres tonto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, estás aquí. Ah, vale. Ponte ahí, ponte en la esquina. O aquí, o en esa esquina, yo qué sé. Para que no te... Para que te vea lejos. Pero ponlo ahí, en la esquina. Vale. Qué pesado eres, tío. Es que encima aquí lo único es que me eres tú y me pides de todo. Todo va. No, permiso no te doy. Porque luego... O no, ¿y qué vas a hacer? Bueno. Más a menos de 145. Pero que no la cojas, tío. Que rabia me das, tío. Me da mucha rabia, me da mucha rabia. Me da mucha rabia. Antes he sueltado yo ahí. Bueno, en esta esquina de aquí. He sueltado antes yo aquí. Siete armas. Y tú no has sueltado en ningún momento más de dos. Pues va, ¿qué te cuesta, tío, hacerlo? Y vuelves a volver para arriba. Bájate, bájate, tío. Escúchame, bájate. Sí, es amigo mío ese. Qué broma, qué broma. Qué vas, es amigo mío. Va, escúchame tú. Yo solo conozco al balde. Escúchame. Y afro, vale. Escúchame. Te voy a dar diez segundos para que sueltes ahí tu inventario completo. Si no, suelo. Que el vídeo antes lo voy a subir a YouTube. Si no soy YouTube y te voy a denunciar por Scammer. Te voy a dar diez segundos. Diez. Pero, ¿por qué, tío? Si nunca te he cambiado. No, que va, que va. Antes no, no. Una cosa, porfa. El micro, tío. No puedes quitarse del ventilador de al lado o algo así. Me obligas a tirar todas mis armas cuando no fui a Scammer. No, que va, que va. Eh, que, eh. Que va, tío, que va. Solo has escambiado cuatro armas y las has reciclado. Va, tú. Supongo ahí tu inventario. Te voy a dar diez segundos. Diez. Nueve. Ocho. Yo voy a estar quieto. O sea, no voy a hacer nada en ningún momento. Tienes líder y todo. Aquí estás. Vale, entonces... Pero que no la cojas. Diez... Bueno, la paso, tío. Haz lo que quieras. Diez segundos para que sueltes ahí tu inventario completo. Diez. Espérate, 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 pero... Ah, me he ponido una jalera para que veas el poder de la masa... O sea, vamos a la portería para enseñarte el poder de la masa moon. Mira, vaya, masa moon de 145. ¿Pero qué es? ¿Es 26? De 145, ok. Esta, Krypton, a un toque... Mira, Scammer. Esta, a un toque... Esta, a un toque... La mía de antes... Esta, a un toque... No, tío, lo pido en la R. Sí, clau. Esta, a un toque también... Y tengo varias... Vale, que sí, me da igual, va, a ver. Vamos para allá, que todo... Masamune tiene 26, la verdad. 146, ¿pero qué dices, tío? Entra aquí dentro. Dame el intento. Voy a poner... Recoger automática las armas para escambiarte más rápido. La verdad, qué pena da esto. Una cosa, ¿puedes darme líder ya? Scammer. Derek, ¿me puedes dar el líder, Derek? Vale. Derek, te voy a dar 10 segundos para que sueltes ahí todas tus armas. Digo para que veas que no me voy a dar... Mira, voy a estar saltando. Eh, si no lo hago, ya sabes. Que no, que no quiero la mala mierda esa. Que la pongas en la esquina y te hago... Aquí se va, hago así y te la cojo. Te voy a dar 10 segundos. 10. 9. 8. Si no ya sabes, ¿eh? Tu cuenta fuera. Sí, mamá me... Eh, tío, y me tengo que... Vamos a hacer otra. No, da igual, tranquilo. Eh, chavales, sabéis. Eh, este hombre va a... Este... Está mal denunciado. Vale. Eh, elige, elige. O te quedas sin 3 armas o te quedas sin toda tu cuenta. Tú eliges sin 3 armas o sin toda tu cuenta. Elige, elige 3 armas o toda tu cuenta. Pero, tío, si me has tirado... ¡Ah! Que su... La... La... ¿Cómo has tirado las armas tocadas? Vale, sí, que me la suda, tío. Esa es la prueba para ver si es escámbra o no. Te voy a dar, eh, dos opciones. 3 armas o toda tu cuenta. Vale, entonces te voy a dar las armas. Te voy a dar 10 segundos, ¿vale? Porque sueltas ahí las armas. Este todo es mi inventario. ¿Por qué mientes, tío? De verdad, es que ¿por qué mientes? Un visón poder 34 y... ¡Suelta! Ah, ya, ya está. Ahora ya, ahora ya no quiero las mierdas. Suelta ahí en la esquina. Eh, tu inventario. 5 segundos. Tal cual, 5 segundos. Mira el poder, mira el poder. Mira el poder. Que sueltas ahí. 5 segundos, 5. 4. 3. 2. 2. ¿Uno? 1. Vale, ya está. Me voy a subir el vídeo. Tranquilo. Eh, has elegido ya tu cuenta entera. Antes que 3 armas de mierda. Pero bueno, no te costaba nada dar 3 armas. Por tu cuenta entera. ¿Ese veis? ¡Claro que te la estoy dando, tío! Pero que lo sueltes en la esquina, tío. Tu inventario. Para que elija yo las armas. Para que elija yo las armas. Que yo no quiero esas 3 armas de cosa, de mierda. Quiero que sueltes tu inventario y elija yo las armas. Suéltalo. Que mira, 130, 130 y 106. Que sueltes ahí tu inventario y elijo yo las armas. Porque tú no vas a elegir nada. Me acabas de escambiar. Y este todo es mi inventario. Además tengo... Que mira, Pac. Que mira que todo es mi inventario. Pero suéltalo. Suelta todo tu inventario ahí. Y yo elijo las armas. Dale. Ya le voy. Y el lanzacalabazas también. Pero que no lo cojas. La verdad, tío. Es que eres tontísimo. Bueno, este es todo un inventario. ¿Qué haces? Tres días después. Te voy a quedar una de las que tengo. ¿Y qué haces? Ya tengo el pico. Paso, tío. Ya está. Adiós. No. Es que me vas a salir. Me querías escambiar en tu inventario. Es que me vas para YouTube. Crack. Para YouTube. Cero de suscriptores. ¿Cuántas personas me van a ir a cortar la cuenta? ¿Yo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Te pago, tío. Es que eres tontísimo, tío. Te da una oportunidad. Te he dado... Escúchame. Todo el culo. Te he dado una oportunidad. Para que no te escameen la... Para que no te cierren la cuenta. De mierda que tienes. Con todas las armas escameadas. Te he dado una oportunidad. Y haces esto. Paso, tío. De verdad. Es que ya vas a darte más oportunidades, tío. De verdad. Que te den. Parecido, me voy a poner en la esquina. Y voy a poner todo mi inventario. ¿Qué te cuesta, tío? ¿Qué te cuesta hacer los...? Pongo el transporte y... Pongo el transporte. Espera. Tienes permiso un momento y te las muestro todas, ¿vale? Lo prometo. Por eso. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Como acabe la cuenta de las... Si no existe tus armas, ya sabes, ¿eh? Dos. Cinco. No te voy a dar nada, Scammer. Que no te daré nada. Lo pones... Si voy a estar saltando aquí todo el rato, pesado. No, tío. Tío, ya da todo el inventario, pero es que, tío... Nada más quiero que me des permiso y ya está. A ver. Toma tus permisos, Scammer. ¿Qué? Vale. Vale. ¿Pero qué haces? ¡Scammer! ¡Scammer! ¡Va a tirar trampolí! ¡Scammer! ¡Va para YouTube, Crack! ¡Va para YouTube! De verdad, qué pena lo hagas, tío. ¡Va a YouTube, Crack! ¡Va a YouTube! ¿Por qué haces? ¡Scammer! ¡Scammer! ¡Va a tirar trampolí! ¡Scammer! ¡Gracias! ¡Va a tirar trampolí! ¡Gracias! ¡Cяв palabras! ¡Gracias! Gracias.